Gracias por ver el video. Saludo con mucho gusto a José Luis Leyva, quien se encuentra en la mesa central del financiero Bloomberg. José Luis, buen día. Carlos, buenos días. Esta mañana conversaremos acerca de la designación del primer ministro polaco Donald Tusk al frente del Consejo Europeo. Tusk, que reunió la aprobación de los 28 países miembros, tiene como meta principal buscar acuerdos en materia de economía y política internacional. Carlos, más adelante, todos los detalles. Buenos días. Gracias, José Luis. Y vea usted a quién voy a saludar y a presentar en este momento. Bueno, saludo con mucho gusto, por supuesto, a Elena Mariscal, que corrió ayer el Maratón de la Ciudad de México. Bueno, la mitad, pero felicidades, Elena, por esa medalla que traes. La traes ahí colgando, ¿cierto? Muchas gracias, Carlos. Sí, corrí 21 kilómetros, poquito más de 21 kilómetros el día de hoy. Muy bien, fenomenal. Bueno, cuéntanos, Elena. Carlos, buenos días. Ucrania y Rusia efectuaron el primer canje de soldados que cruzaron la frontera desde que inició el conflicto. Ayer Ucrania liberó a los 10 soldados rusos que fueron aprestados hace una semana. Por su parte, Rusia entregó a la parte ucraniana a 63 miembros de la Guardia Nacional. En instantes tendremos el reporte completo, Carlos. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, también saludo con mucho gusto a Carlos Carballo, que está también aquí en el Financiero Blumen. Buen día para ti, Carlos. Carlos, muy buenos días. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe precisó que en la última década Argentina, Brasil, Uruguay y Chile han registrado incrementos en el salario mínimo de hasta un 200%, mientras que en la Ciudad de México se propuso aumentar el sueldo base en 23% para estabilizarlo en 82.86 pesos diarios. En unos momentos analizaremos el tema, Carlos. Gracias, Carlos, por ese reporte. Esto es el Financiero Bloomberg. Comenzamos. De nueva cuenta, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, primero de septiembre. Le damos la bienvenida aquí al Financiero Bloomberg. Mi nombre es Carlos Mota. Transmitimos en este. Es el mes patrio, por supuesto. Y desde aquí, desde el Financiero Bloomberg, le saludamos. Transmitimos en vivo, como sabe, al sur de la capital federal, aquí en Jardines, en la montaña. Detrás de mí está ahí el segundo piso, ¿no? Muy brumoso este día. Parece que va a llover toda la semana en gran parte del territorio nacional, de acuerdo a lo que ha dicho el Servicio Meteorológico Nacional. De aquí hasta el jueves, viernes va a estar llueve y llueve. Bueno, pues ahí está el amanecer de nuestra capital. Momento de ir a un resumen informativo. Con 85 votos a favor, el Senado eligió al coordinador del PRD, Miguel Barbosa, como nuevo presidente del Senado para el tercer año de la 63 legislatura. Barbosa tendrá como compañeros en la vicepresidencia al PRIista Arturo Zamora, al panista José Rosas Aispuro y al PRDista Luis Sánchez. Una explosión en la planta baja de un edificio de la aduana de Piedras Negras en Coahuila dejó como saldo cinco personas desionadas y una persona muerta. El estallido causado por una acumulación de gas ocurrió este domingo alrededor de las 8 de la mañana. Algunos de los trabajadores presentan quemaduras de tercer grado. Con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 27 segundos, este domingo el peruano Raúl Pacheco Mendoza ganó la edición 32 del Maratón Internacional de la Ciudad de México. Este es el segundo año consecutivo que el peruano gana esta maratón. Tras la denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, este viernes la Procuraduría General de la República aseguró las oficinas de Buenavista del Cobre, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora. Agentes del Ministerio Público y peritos de la PGR iniciaron una investigación con el objetivo de resguardar documentos y evidencia para deslindar responsabilidades en este desastre ecológico. Estamos integrando en un gran esfuerzo coordinado con otras instancias del gobierno federal una demanda por responsabilidad ambiental en base a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para la reparación de los daños ambientales. Los líderes de los 28 países que conforman la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo para designar al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, como presidente del Consejo Europeo, en sustitución de Germán van Rompuy a partir del 1 de diciembre. Asimismo, Federica Mogherini, actual ministra de Relaciones Exteriores de Italia, será la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. El próximo presidente del Consejo Europeo será Donald Tusk. Las decisiones están hoy en consenso, por lo tanto, con gran intercambio. Y me alegro especialmente, que Donald Tusk será el próximo presidente del Consejo Europeo. Fuerzas de seguridad iraquíes, respaldadas por milicias chiíes, derrotaron el domingo a un grupo de militantes del Estado Islámico en la ciudad de Amerli, al norte de Irak. Esto informó el alcalde de Amerli y funcionarios del ejército. El avance de las fuerzas iraquíes tuvo lugar después de que fuerzas militares de Estados Unidos realizaron ataques aéreos durante la noche. Por otra parte, el Estado Islámico entregó a 300 mujeres yazidíes, capturadas recientemente en Irak, a sus milicianos en Siria, a cambio de dinero, al considerarlas como botín de la guerra contra los herejes. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cada mujer fue vendida en mil dólares. El grupo radical pretende que las yazidíes se conviertan al islam y luego se casen con los yihadistas a las que fueron vendidas. El grupo extremista islámico Amanecer en Libia reportó ayer que aseguró un complejo de la embajada de Estados Unidos en Trípoli, la capital de Libia. El 26 de julio, el personal de dicha embajada fue evacuado del país por la violencia. Uno de los miembros de esta milicia invitó a las misiones diplomáticas a regresar a Trípoli y aseguró que irrumpieron en la embajada solo para asegurar la zona. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular aprobó que en 2017 sea elegido por sufragio universal el próximo líder de Hong Kong. Sin embargo, el número de candidatos será limitado a dos o tres y deberán ser autorizados por un comité consultivo. Escuche esto, la compañía Hemp House, con sede en Denver, Colorado, pondrá a la venta en diciembre prendas hechas con fibra de cáñamo. La empresa indicó que en la compra de cada prenda obsequiará a sus clientes 3.5 gramos de marihuana para fumar. Los estados de Washington y Colorado iniciaron este año la venta legal de marihuana con paradores calificados bajo las reglas que limitan la cantidad adquirida. Viene con premio la prenda. En el primer semestre de este año, el sector turístico del país alcanzó niveles históricos. Carlos Carballo, desde la Mesa Central del Financiero, tiene el reporte de esto. Carlos, adelante. Carlos, buenos días. El primer semestre de este año ha sido el mejor en la historia del turismo en México, pues el número de turistas internacionales, el ingreso de divisas y la balanza turística registraron niveles récord según datos de la Secretaría de Turismo. De acuerdo con lo reportado también por el Banco de México, el número de turistas internacionales que llegaron al país superó los 14.2 millones. lo que significa un nuevo máximo histórico. De igual forma, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México también registró un máximo al llegar a 8.435 millones de dólares, niveles que no se observaba para el primer semestre de un año. Carlos. Muy bien, gracias por ese reporte. Carlos, también vemos con Elena Mariscal el reporte de los mercados de la semana pasada. ¿Cómo se dan los mercados, Elena? Carlos, el viernes fue una jornada bastante favorable para el IPC que ganó 0.28% con un volumen por encima del promedio de los últimos 12 meses, cerró en 45.628.09 puntos, su mejor nivel en 19 meses. Por su parte, el Dow Jones también ganó 0.11% y el Nasdaq 0.5% en una jornada en donde los indicadores económicos estadounidenses tuvieron un mayor peso que las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia, que te acuerdas, vimos que el jueves desplomaron las bolsas mundiales. Así, los indicadores económicos del día viernes, el gasto personal, el ingreso, fueron un tanto débiles, sin embargo, las manufacturas en la zona de Chicago y el índice preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan fueron por encima de lo esperado, lo que claramente tuvo un impulso positivo a las bolsas. De manera semanal, como lo vemos en la siguiente gráfica, también hubo saldos positivos. El IPC terminó 0.56% arriba en la semana. El Dow Jones 0.57% y el Nasdaq 0.92%. Otro factor que ha sido importante durante este mes ha sido la FED. Por un lado, hay una seguridad de que la política monetaria continuará como hasta ahorita, hasta que no se encuentren señales de una mejora en la economía estadounidense. Y ha habido otros discursos en donde prevén que el incremento en la tasa de interés sea antes de lo esperado, por lo que prácticamente el efecto de la Reserva Federal en las bolsas ha sido un poco neutro. Esta es la información, Carlos. Bueno, muy bien, gracias, Elena. A ver cómo le va a la bolsa en este mes patrio en septiembre y, bueno, pues a las bolsas del mundo. En información en tiempo real, le doy a conocer la siguiente información. En Berlín se da a conocer que Angela Merkel, la canciller alemana, está diciendo en este momento que se deben preparar nuevas sanciones contra Rusia pues a más tardar para fin de esta semana. Lo que está diciendo Angela Merkel es que el comportamiento inaceptable de Rusia está siendo ya mucho más costoso que los daños que podrían tener las compañías alemanas de tener que pagar o incurrir en estos costos por un bloqueo mayor. Se sabe entonces que más sanciones podrían venir durante esta semana contra Rusia con el énfasis que pone en este momento en Berlín Angela Merkel. La FMN del día de hoy es la siguiente. El 1 de septiembre, como hoy, pero de 1982, durante su sexto informe de gobierno, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca para frenar la fuga de divisas, la cual había superado los 30 mil millones de dólares de aquel entonces. Esa decisión fue revertida en los años 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Bueno, le tengo ya la pregunta del día. ¿Qué postura debe tomar México frente a los conflictos geopolíticos que han surgido en el mundo? A Rosa y Carlos Mota. Esto está ya en Twitter para su análisis y comentario. Así que está en Twitter esto. ¿Qué postura debe tomar México frente a los conflictos geopolíticos? Hay muchos ya. Bueno, ya está entrando al estudio Beata Boina, embajadora de Polonia en México, para conversar sobre la designación del primer ministro polaco Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo, tras conseguir la aprobación de los 28 países miembros de la Unión Europea. 7 de la mañana con 12 minutos y vamos a hacer un corte comercial. Regresamos enseguida. Esta es la panorámica que tenemos desde nuestra oficina central aquí en el financiero Bloomberg. 16 grados la temperatura en este momento en la Ciudad de México, 20 grados en París, 16 en Londres, por si usted viaja, 23 en Nueva York. Ya regresamos aquí en el financiero Bloomberg. Gracias. 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 La Unión Europea eligió al primer ministro polaco Donald Tusk como próximo presidente del Consejo Europeo en sustitución de Germán Van Rompuy. Tusk enfrentará el reto del estancamiento económico de la Unión Europea y una posible salida de la Unión del Reino Unido. Posible, muy posible, pero quién sabe. Bueno, vamos a ver eso. Elena, tienes datos sobre los presidentes del Consejo Europeo, ¿cierto? Carlos, y como tú dijiste, el último presidente, el saliente, es Germán Van Rompuy de Bélgica, que es del partido un poco de derecha, el European People's Party en la Comisión Europea, que estuvo de un periodo desde el 2009 hasta diciembre de este año. Hasta diciembre de este año saldrá este presidente. Como vemos en el siguiente gráfico, el anterior presidente a él fue el sueco Friedrich Reinfeldt, que nada más estuvo cuatro meses, poco más de cuatro meses al frente del Consejo Europeo. Estuvo de julio a diciembre del 2009 porque Rompuy fue el primer presidente permanente. Estos nada más fueron temporales, era antes así la legislación. Y como vemos en la siguiente gráfica, en la anterior también estuvo nada más dos meses. De mayo a junio del 2009 fue el checo de un partido independiente, Jan Fischer, Carlos. Muy bien, bueno, gracias, Elena, para abundar. Respecto, saludo con mucho gusto a Beata Boina, embajadora de Polonia en México. Embajadora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Buenos días, un gusto estar aquí. ¿Qué tan relevante es en particular esta elección de Donald Tusk por ser polaco, bueno, al frente de este Consejo Europeo? Pues hay varios aspectos aquí que yo mencionaría. En primer lugar, desde el punto de vista de mi país, Polonia, pues es sin duda una elección muy relevante. Es como reconocimiento de Polonia como país miembro de la Unión Europea. De todo lo que hemos hecho durante los últimos diez años cuando somos miembros de la Unión Europea. Entonces elegir a un polaco es un punto muy destacado. Pero hay que tener en cuenta también que es también muy importante desde el punto de vista de toda la Unión Europea, porque es la elección de un representante de un país nuevo, llamémoslo así. O sea, llevamos diez años en la Unión Europea. Entonces es como demostrar que si los países que se han unido, han entrado a la Unión Europea en 2004, pues ya son miembros de pleno derecho, podríamos decirlo así. Y finalmente hay una tercera razón que yo quería destacar. Hay que tener en cuenta que el primer ministro polaco, Donald Tusk, representa a un país muy pro-europeo, donde el euroentusiasmo es muy visible. En Polonia, 80% de los polacos están a favor de la Unión Europea, a favor de la integración europea. Y yo creo que en el marco de la Unión Europea, que sí hay países que viven una crisis económica muy grave, hay euroescepticismo, hay como muchos cuestionamientos de lo que es la Unión Europea, es una señal muy clara de que sí tenemos que pensar de forma mucho más optimista en la Unión Europea y tenemos que actuar a favor de la integración europea. ¿Cuál es el rol del Consejo Europeo? Bueno, nosotros estamos en México, no todo el mundo comprende cómo funcionan las instituciones en Europa. ¿Qué tan importante es este Consejo Europeo? Porque hay otras instituciones. Sí, sí, el entramado institucional en general, se podría decir que la Unión Europea es bastante compleja, hasta los europeos no siempre lo entienden bien, ¿no? Pero en principio hay como tres instituciones fundamentales en la Unión Europea. El Consejo Europeo es una de ellas, tenemos la Comisión Europea y tenemos el Parlamento Europeo. ¿Cuál es el rol del Consejo Europeo? En el Consejo Europeo se reúnen los jefes del Estado, del gobierno de los países miembros, de los 28 países miembros. Y el Consejo Europeo se puede decir que marca las líneas políticas, las direcciones políticas de todas las políticas de la Unión Europea. O sea, si queremos imponer sanciones a Rusia, los miembros del Consejo Europeo tienen que reunirse, llegar a un consenso y deciden. Si queremos tener una política energética común, los miembros del Consejo se reúnen, deciden las líneas generales. Después la implementación de esas líneas generales pasa a la Comisión Europea y aceptación del Parlamento Europeo. Entonces, en este contexto, el presidente del Consejo Europeo es quien lleva los debates, quien decide la agenda entre los presidentes de la Unión, o sea, entre los jefes de los Estados de los países. Así es, primeros ministros o presidentes en algunos casos. Él es quien preside las reuniones, quien define la agenda, obviamente teniendo en cuenta las opiniones de los países miembros, y también una labor muy importante es intentar buscar los consensos. O sea, imagínate 28 países miembros, 28 personas que están al lado de una mesa de negociación, pues en un momento determinado tienen que llegar a una decisión final, y no es tan fácil. ¿Las decisiones se toman por mayoría? En algunos casos se toman por mayoría, pero lo que se busca normalmente en temas sobre todo sensibles, pues es el consenso. O sea, tiene que haber un acuerdo de 28 personas que están ahí. ¿Podría decir que la elección de Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo tiene relación directa con los conflictos que se están viviendo en este momento? De alguna manera sí, de alguna manera sí, porque hay muchas interpretaciones que dicen que sí es una señal muy clara en relación con lo que está pasando en Europa oriental. Obviamente todos piensan en Rusia, en su política de expansión, su política de injerencia en los temas ucranianos, su política de apoyar a los separatistas prorrusos en la parte oriental de Ucrania. Entonces sí, obviamente los países de la Unión Europea llegan a la conclusión de que sí debemos dar una señal a Rusia de que al frente de la Unión Europea, al frente del Consejo Europeo, es representante de un país muy cercano a todo lo que está pasando ahí en Europa oriental, de Polonia, que sí tiene una frontera con Ucrania, tiene una frontera con Rusia, tiene frontera con todo ese conflicto que se está desarrollando ahí. Tenemos un fragmento de lo que dijo Donald Tusk el día de ayer. Vamos a mirarlo en relación con el tema económico, porque la economía de, sobre todo en la zona euro, no está pasando por un momento muy bueno. Quizá el Reino Unido está en un mejor momento, pero no necesariamente otros países. Vamos a mirarlo. ¿Qué tal? ¿Cuál será la prioridad? ¿Será el tema económico? Porque tiene que crecer más, vaya, no hay una recesión en Europa y hay países con crecimientos muy disímbolos, por un lado, pero por otro lado está este tema geopolítico del que hablamos hace un minuto y hay otros temas de integración al mundo, la conformación de este bloque frente a otros como Asia. ¿Este tema económico fiscal siempre es prioridad? Sí, desde hace algunos años es prioridad y seguirá siendo prioridad, sin duda, desde cuando estalló la crisis económica en el mundo en general, que ha afectado muchísimo a la Unión Europea desde prácticamente 2008. Sí, el tema económico es prioridad. Si vemos cómo evolucionó económicamente hablando la Unión Europea, pues se puede definir claramente que ya nos estamos alejando del abismo. Hace como un par de años se hablaba mucho de que la Unión Europea se va a desintegrar hasta... Se ha hablado de que el euro podría... Sí, de que el euro podría desaparecer, de que algunos países de la Unión Europea podrían volver a tener su propia moneda nacional, lo cual produciría una desintegración también de la zona euro. Ahora ya no hablamos de eso, lo cual quiere decir que ha mejorado la situación económica de forma sustancial. Nos hemos alejado de este abismo muy difícil, muy complejo. Pero sí sigue habiendo muchos desafíos en el tema económico, ¿cuáles son? O sea, obviamente necesitamos un crecimiento económico mucho más elevado de lo que tenemos ahora. Es muy bajito en los países, digamos, viejos de la Unión Europea, como España, como Francia, como Italia. Eso es, exactamente. El tema del desempleo de los jóvenes es muy grave en muchos países de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo hay que ver un poco que la Unión Europea no son solamente esos países socios tradicionales de México, que sí están viviendo crisis económica. Hay que ver que hay países nuevos que se han integrado hace 10 años y ahí sí hay crecimiento económico. Entonces, la Unión Europea es un espacio, digamos, de países que sí viven una crisis económica muy difícil, pero al mismo tiempo es un espacio de los países que sí están generando un crecimiento importante. Para el presidente de la Unión Europea, para Donald Tusk, es un desafío importante de combinar esos dos espacios y hacer que el crecimiento en los nuevos países de la Unión Europea se pase también a los viejos países de la Unión Europea. ¿Cómo hacerlo? O sea, Polonia tiene una experiencia de los últimos siete años muy positiva en este sentido. Somos el único país de la Unión Europea que no vivió la crisis económica. No nos afectó la crisis económica en el sentido de que seguíamos creciendo y seguimos creciendo. En los últimos diez años nuestro crecimiento acumulado, del PIB acumulado, es como 50%. O sea, es impresionante el dato, igual que en los otros nuevos países de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la clave? Obviamente la disciplina fiscal es muy importante en este contexto. Hay que simplemente reducir los gastos, generar más productividad y con eso sí se genera también crecimiento. Para el nuevo presidente del Consejo Europeo, la relación con América Latina, particularmente con México, ¿cómo podría ocurrir? Y creo que será más fácil esta pregunta porque él viene de Polonia, por supuesto. Sí, sí, es cierto. O sea, yo creo que desde mi punto de vista personal, esa elección sí significa mucho también para las relaciones entre Polonia y México. El presidente del Consejo Europeo siempre preside las reuniones más importantes, las llamadas cumbres, entre la Unión Europea y los países terceros. O sea, quiere decir en este contexto, por ejemplo, México. Las relaciones entre la Unión Europea y México se basan en el acuerdo global. Es un acuerdo que, entre otras cosas, estableció la zona de libre comercio entre la Unión Europea y México. Y ese acuerdo global, pues estamos en proceso de la renegociación de este acuerdo global, un upgrading de ese acuerdo. Y yo creo que en este contexto sí está muy bien que ya estamos a punto de finalizar el proceso de la elección de los representantes que van a guiar la Unión Europea durante los próximos cinco años, porque eso nos permitirá acelerar ese proceso de la negociación del acuerdo global y hasta establecimiento de nuevas normas que permitan mayor acercamiento económico entre la Unión Europea y México muy pronto, quizás en el año 2015, 2016. Y sí, desde ese punto de vista, esa elección es muy importante porque como que finaliza un proceso largo de este proceso largo institucional en la Unión Europea. Esta renegociación, finalmente, ¿esta será una presidencia fácil para Donald Tusk o difícil? ¿Es un contexto muy complejo? Sí, sí, es contexto muy complejo. O sea, yo creo que estas cosas nunca son fáciles, ¿no? Por varias razones. O sea, como tú has mencionado muy bien, es un contexto tanto interno como externo de la Unión Europea muy complejo, complejísimo. Con el tema económico muy serio, con muchos desafíos dentro de la Unión Europea, pero adicionalmente con ese problema en las fronteras, que es muy grave. Rusia, el tema de Ucrania, seguridad energética, todo eso relacionado con la seguridad energética también. Pues yo creo que va a ser una presidencia muy difícil, pero Donald Tusk tiene mucha experiencia política. O sea, lleva años en el gobierno y ha ganado también el respeto de los otros miembros de la Unión Europea. ¿Están muy afectadas las empresas polacas en este momento por las sanciones que se han puesto a Rusia? Sobre todo el sector agrícola, sí. ¿Están agrícola? Están agrícola, sí. Ah, por el tema de la exportación de alimentos. Sí, así es, así es. Sí, o sea, con las sanciones que se han impuesto a Rusia, pues Rusia responde también con su política de sanciones, se puede decir, y eso sí afecta a las empresas polacas, sobre todo el sector agropecuario. Bueno, es un conflicto en marcha, ¿no? Así es, así es. Muy bien, gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buen día. Bueno, hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Tras la pausa, revisaremos las políticas implantadas para incorporar ecotecnologías a la vivienda en México. La Política Nacional Urbana de Vivienda previene que entre 2014 y 2018 se demandarán 2.8 millones de viviendas por crecimiento demográfico. Le reitero la pregunta del día, ¿qué postura debe tomar México frente a los conflictos geopolíticos que han surgido en el mundo? Envíe sus comentarios vía Twitter, arroba soy Carlos Mota, esto ya está en la nube para su comentario y opinión, 7 de la mañana con 27 minutos. Esto es Financiero Bloomberg, transmitimos en vivo desde Jardines en la Montaña al sur de la capital federal y regresamos enseguida. Ya no se vale. Gracias. 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 7.29 de la mañana. Vamos ahora con José Luis Leiva, la mesa central. Él tiene lo más destacado de la edición impresa de El Financiero. José Luis. Carlos, hoy destacamos en nuestra portada la iniciativa de ley que prepara el gobierno federal para la creación de la unidad de medida y actualización en sustitución del salario mínimo. El financiero cuenta con el borrador de la iniciativa, el cual indica que la caída drástica de los salarios en los últimos 40 años sea debido a que en la legislación vigente el salario mínimo se utiliza como unidad de cuenta para indexar diversos montos, por lo que carece de independencia como instrumento de política pública. También destacamos en la portada el reporte de The Atlantic Council, del influyente Centro de Análisis de Políticas Públicas en Estados Unidos, que resalta el cambio de rol que jugará nuestro país en la economía mundial debido a la reforma energética. Esta ley, según el estudio, impulsará la inversión extranjera y mejorará el nivel de vida de la población, según lo que indica el reporte. El estudio también señala que la velocidad y profundidad de la reforma nos sorprendió a los líderes a nivel global. Carlos, también destacamos en la portada la contracción del 0.1% real anual que tuvo el financiamiento otorgado por la banca en tarjetas de crédito. Esta es su primera contracción desde abril de 2011. A su vez, el índice de morosidad en los créditos personales llegó cuatro meses por arriba del 8.2% según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta es la portada del financiero. Ahora vamos con Elena Mariscal, que tiene información internacional. Elena. Gracias, José Luis. En la portada del Financial Times destacan la información dada con nosotros hoy por la madrugada con respecto a la actividad manufacturera en el Reino Unido. El índice de market se colocó por debajo de los 50 puntos, lo cual indica por primera vez una contracción en 14 meses. Esta semana habrá decisión de política monetaria y todos los analistas esperan que el Banco Central de Inglaterra mantenga su tasa de interés en 0.5%. Esta es la información, Carlos. Muy bien, gracias, Elena. Bueno, la política nacional urbana y de vivienda contempla que entre 2014 y 2018 se demandarán 2.8 millones de viviendas por el crecimiento demográfico. Por ello, se han implantado políticas para incorporar las ecotecnologías a la vivienda en este país, segmento responsable del 17% del consumo total de energía de nuestra nación. Elena Mariscal tiene un ejemplo de hipotecas verdes. A ver, Elena. Carlos, justamente, ¿qué es el programa de hipotecas verdes del Infonavit? Pues es un programa de financiamiento hipotecario a vivienda nueva que cumpla con ciertos requisitos y que se considere verde. Entre los requisitos destacan que la vivienda tiene que tener por lo menos lámparas compactas fluorescentes. También tienen que tener otro tipo de requisitos, como lo vemos en el siguiente. Estos son los que tienen que ser obligatorios. Las llaves ahorradoras de agua. Y algo muy interesante para las regaderas, que son un tipo especial de regadera con obturador, que son aquellas que te permiten guardar agua. Otro de los requisitos, que este es un optativo, que bien tiene que ser un calentador de agua solar y o alguno de los dos tienes que cumplir por lo menos un aislamiento en el techo y el aire acondicionado eficiente, de manera que no gaste tanta energía. Todos estos requisitos lo que traen es que los hogares ahorren por lo menos 215 pesos al mes, lo que, según cálculos del propio Infonavit, tiene un ahorro económico anual de 584 mil millones de pesos porque es diferente el monto del subsidio y por todos los ahorros que presentan este tipo de viviendas, Carlos. ¿Tú vives en una casa verde con esos requisitos? ¿Tú cumples, Elena? No, no cumplo con ninguno de los requisitos. Mi vivienda no es tan nueva como estás viviendo. Pero, ¿seguro tienes todos estos focos incandescentes viejos? Tengo los focos y tengo lo de las regaveras, pero nada más. Nada más. Bueno, sí, a mí me falta por ahí alguno. Bueno, gracias. Para comentar sobre este tema, me acompaña aquí en el estudio Claudia Holguín, especialista en real estate y urbanismo. ¿Cómo te va, Claudia? Bien, Carlos. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está esto? Esto, Hipotecas Verdes, suena como muy de vanguardia, ¿no? Bueno, ¿es importante esto para el gobierno? ¿Para quién es importante? Porque ahorita nos decía Elena, bueno, te vas a ahorrar un dinero, pero tienes que incluir en ciertos costos para configurar todo esto, ¿no? Desde luego es un beneficio para el planeta y las próximas generaciones en principio. Es un beneficio porque sí hay un ahorro, pero que representa el que tú tienes que invertir inicialmente aproximadamente en una vivienda nueva, entre el 10 y el 15% más de lo que cuesta construirla. Claro, entonces no todo el mundo está dispuesto a esto, ¿no? No todo el mundo está dispuesto. Digamos, el mercado sí está dispuesto. ¿Por qué? Porque tienes ahorros en el consumo. ¿Quiénes están o no dispuestos? Los desarrolladores, ¿no? Porque en el plan de negocios tienes que incorporar estos sobrecostos. Se mencionaron algunos temas de las ecotecnias o ecotecnologías, pero hay muchas otras que están ligadas, por ejemplo, con la sustentabilidad marcada por la orientación, la ubicación del lugar y una serie de cosas que orillan al que tú tengas en materia de vivienda o en el desarrollo donde está incorporada tu vivienda un menor volumen de emisiones de huella de carbón. ¿Qué sería al día de hoy, digamos, lo más destacado en este territorio? ¿Es la hipoteca que se está dando a este respecto? ¿Es lo que están desarrollando los constructores? ¿Es lo que están demandando los consumidores? ¿O son las certificaciones que empiezan a existir? ¿Dónde pondrías el acento? ¿Qué es lo que va de frontera? Mira, creo que lo más relevante que ocurrió a partir del 2010, donde se dio la reunión de la COP16, empezó toda una serie de trabajos en los cuales se buscó establecer las normas en el tema técnico y las normas en el tema que hicieran factible el financiamiento de los proyectos. ¿Eso a qué nos llevó? A que varios desarrolladores que han sido premiados a lo largo de los últimos años estuvieran tomando los beneficios del programa que desarrolló la Embajada del Reino Unido junto con GIS, que es la Cooperación Alemana al Desarrollo, para poder establecer este programa que se creó incluso en conjunto con la CONAVI y el propio Infonavit para poder crear este tema de los proyectos que ahora puedes ubicar en Monterrey, Quintana Roo, Playa del Carmen, Morelia, Guadalajara y Hermosillo, basados en la normatividad NAMA, que lo que buscan es... ¿Qué es eso? La normatividad NAMA lo que quiere decir son las acciones concretas y específicas para poder generar en un 100% proyectos sustentables que incluso tienen ya modelos, en el caso de Vinte, esta desarrolladora tiene un proyecto en Playa del Carmen que reduce en 90% las emisiones de una casa. ¿Eso qué significa? Las casas, hasta donde yo recuerdo, las de Vinte, de interés social, ¿no? Casas de interés social. Con paneles solares, ¿era algo así? Tienen muchas cosas, pero lo relevante es que mencionabas con Elena, qué teníamos en nuestra casa, además de los focos ahorradores y las regaderas, los inodoros, por ejemplo, que tengan menor consumo de agua y también el consumo de gas y el consumo de electricidad. Es decir, todo eso en su conjunto a lo que te lleva es justo a establecer una reducción en el consumo que puede llegar, como te digo, hasta el 90% de la casa. Bueno, eso sería súper gratificante para cualquiera tener una reducción de esta naturaleza. Vamos a ver un fragmento de la doctora Julie Maxton hablando en Londres, por supuesto, hablando de la urbanización, de los cómo representa retos en materia de estos ambientes que hay que crear y cuidando al medio ambiente. Básicamente en todo el mundo, ¿no? Se habla, bueno, en el mundo desarrollado, por supuesto, se habla de que la vivienda tiene que evolucionar porque vimos estos grandes corporativos, ¿no?, que tienen certificaciones, lo hemos hablado aquí, ¿no?, como la certificación LED y tal. Así es. Creo que el camino de la vivienda va un poco atrás, pero ahora ya es inevitable, ¿no? Sí, es inevitable y lo relevante de lo que está ocurriendo en México es que cada día más desarrolladores se van sumando a esta tendencia. Ya evidentemente tiene que haber un negocio y una utilidad y por eso la relevancia de que haya este tipo de programas que lo están instrumentando y ojalá que en el futuro no muy lejano podamos vivir lo que ya desde hace cinco años planteó, por ejemplo, Berlín hacia el 2050 de Como Ciudad, reducir sus emisiones en un 80%. Y bueno, además la tecnología está bajando de precio, de costo, ¿no?, porque es más fácil ahora comprar un panel solar, o sea, en la medida en que se masifica la oferta de productos, pues puedes hacer esta transición. Sí, se crea toda esta cadena de valor que rodea la masa crítica y el mercado para hacer que incluso ya hay muchas compañías nacionales que están produciendo este tipo de insumos. ¿Qué le dirías finalmente a alguien que está por comprar una casa, un apartamento y bueno, pues quizá en los siguientes 12 meses lo comprará? ¿Cuál sería la recomendación para quizá incluir algunos de estos elementos? Pues yo diría que es una buena decisión, no solo por responsabilidad ambiental o verde, sino es una decisión que a la larga te va en tus finanzas personales a beneficiar. ¿Por qué? Porque es cierto, lo tienes que invertir en un inicio porque te cuesta un poco más caro, pero hay programas de financiamiento o subsidio vía el gobierno y las instancias internacionales, pero a la larga lo que te va a representar es que esos gastos extra que tiene la operación de tu vivienda sí van a ser menores en el mediano y largo. Sí, o sea, es costo eficiente llevar a cabo la inversión. Sí, desde luego. O sea, el valor presente neto de llevar a cabo esto es más, digamos, jugoso en beneficio del, por supuesto, del consumidor, ¿no? Sí. No tanto el costo, es positivo, pues. Pensemos en este proyecto de Playa del Carmen donde necesitas aire acondicionado y cómo están los costos de electricidad. Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, muchas gracias. Al contrario, Carlos, buenos días. Gracias, muy buen día. Bueno, vamos con Elena Mariscal que tiene información relevante al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A ver, Elena, ¿qué es? Carlos, la saturación del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México impide la entrada de un mayor número de aerolíneas y me arma también la competencia del sector, lo que afecta a todos los mexicanos. Esto al generar un aumento de los costos. Para ampliar esta información, saludo con gusto a Sandra Arguelles, reportera del Financiero Bloomberg. Buen día, Sandra. Buen día. Hola, Elena. Muy buenos días. Pues de acuerdo con un estudio hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México ya es insuficiente y puede limitar el crecimiento económico del país. Esto porque la terminal aérea mueve el 54% de la carga total en el país. Tiene la capacidad de transportar a 32 millones de pasajeros. Sin embargo, el año pasado solo logró mover 31.5%. Ante esto, Ana Ogarrio, consultora del Desarrollo Urbano del Instituto, dice que es urgente la necesidad de un nuevo aeropuerto de clase mundial. Vamos a escucharla. Este estudio calcula que el incremento en el PIB anual para estos países que invirtieron en aeropuertos modernos es un incremento del 1.4 al 2.5% del PIB, que es sustancial. Y que por cada millón de pasajeros que transitan por el aeropuerto se generan 950 empleos directos. Elena, también el Instituto afirmó que desde 2012 el aeropuerto capitalino alcanzó el máximo de capacidad en horas pico de mañana y noche, por lo que para 2015 no podrá atender la demanda total de vuelos. Para que se dé una idea, México tiene únicamente 6 vuelos directos a Europa en el día, mientras que el aeropuerto internacional de Sao Paulo en Brasil lo hace 18 veces. También informó que la calidad del servicio aeroportuario ha disminuido, pues su calificación a nivel global cayó del lugar 124 al 138 en el año 2010. Escuchemos. Aeropuertos comparables al nuestro tienen una calificación de 3.3, y los mejores 4.6, pero México 2.6, o sea claramente por debajo. Y en este servicio de calidad, perdón, en esta medición de la calidad de los servicios, en lo que peor nos fue, como menciono, son retrasos. Además, Sano Garrio dejó en claro que para un país como México, número 44 en competitividad de viajes y turismo, el potencial que representa la industria aeronáutica es enorme y debe aprovecharse. Elena, ¿cómo ves? Muchas gracias, Ana. Sin duda es urgente la necesidad de un nuevo aeropuerto. Muchas gracias. Vamos a un corte y volvemos. No se vaya. Estamos en el Financiero Número. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Splunk! 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 encuentro de esta organización en la Ciudad de México el 31 de octubre de ahí hasta el 1 de noviembre para conocer más sobre este tema doy la bienvenida a Mario Romero Cantú representante del país de la red iberoamericana del programa de competitividad global y liderazgo y a Juan Pablo Ríos Ibáñez, miembro de la junta directiva de la red iberoamericana del programa de competitividad global y liderazgo que largo está el nombre, ¿cómo están? Muy bien Carlos, muchas gracias ¿Cómo les va? A ver, ¿de qué se trata este programa? Bueno, pues es un programa que nace hace cerca de nueve años en la Universidad de Georgetown para fomentar este liderazgo y promover el liderazgo, sabemos que el mundo avanza muy rápido y estos el Latin American Board que está conformado de grandes empresarios de toda la región de América Latina decidieron crear el programa para aquellos líderes emergentes o líderes en potencia podrían tener una visión global ¿Cada cuándo se lleva a cabo? Cada año ¿Cada año? ¿Y ustedes fueron en qué año? Yo estuve en 2010, Mario 2007, la primer generación y algo muy importante es que buscamos liderazgo con muchos valores con mucho sentido de responsabilidad pero en tres pilares político, económico y social de esta manera tienes la oportunidad de convivir con más o menos 30 personas de toda la región es iberoamericana porque se suma España y Portugal y es decir tienes a personas que en el mediano o inclusive corto plazo tendrán posiciones de liderazgo ya sea en empresa privada en el gobierno o bien desde la sociedad civil Y ahora ustedes hacen una reunión anual pero esto es con las generaciones que ya estuvieron por allá en Georgetown y que acudieron al programa ¿Es cierto? Sí ¿Se juntan solo los de cada año o se juntan todos los que van ingresando? Se juntan todos los que van ingresando porque la idea es generar esta red como lo dice el nombre y fomentar la colaboración sabemos que el valor de una red no está en el número de gente que participe en ella sino en el número de conexiones entonces como a Juan Pablo le tocaron otras 29 personas que yo no tal vez no tuve la oportunidad de conocer Entonces ahora se reúnen para hacer la red más grande aún ¿no? Es correcto Esto será ahora por primera vez en la Ciudad de México Por primera vez las veces pasadas ha tocado en la Ciudad de Panamá en la Ciudad de Sao Paulo en Lima en Bogotá en La Paz Bolivia y hoy nos tocó a nosotros Y como que a ver un ejemplo de algún chavo no sé en Argentina en Perú en otro país que dice mira por ejemplo está fulanito que está en tal posición para darnos una idea Pues hay uno que le tengo un especial cariño que para mí es muy relevante David Smolansky es el alcalde más joven de la oposición en Venezuela es el alcalde del Atillo un hombre con mucho valor con mucha determinación a defender una opción económica distinta en Venezuela es el municipio digamos más la alcaldía más importante de ahí de Caracas y bueno le ha tocado que Maduro lo expulse del Palacio de Minaflores que lo en fin son un tipo de jóvenes que están dentro de la organización ¿qué esperan de esta cumbre que tendrán ustedes ahora el 31 de octubre en México? Pues promover todo este tema que traemos del liderazgo de la competitividad global no solo vamos a invitar a los miembros de la red sino también esperamos conjugar a los líderes de aquí de México también que sean emergentes jóvenes que traigan proyectos interesantes y que quieran tener esta salida hacia América Latina y bueno en España en algunos casos ¿dónde será su reunión? Aquí en la Ciudad de México Sí estamos planeando el Club de Industriales y bueno somos 100 jóvenes ya confirmados de toda la región y estamos muy contentos por esta oportunidad ¿ustedes que ya tienen alrededor de cerca de 30 ya? 29 ¿29 y tú? ¿qué le dicen a un chavo de 22 años por ejemplo que está en la universidad que está como terminando de resolver sabes como toda su filosofía de vida su trabajo hacia el futuro ¿cómo lo invitan a sumarse a un esfuerzo como el de ustedes? Es una buena pregunta pero principalmente el compromiso con la sociedad con querer un cambio positivo si tienes ese compromiso pues que busque las oportunidades además del programa de Georgetown hay muchas otras iniciativas que apoyan a los jóvenes que tienen esta visión de generar un cambio positivo en la comunidad en la sociedad Juan Pablo ¿tú qué le dices a un joven? Pues ciertamente la realidad económica y de competitividad del país está dada por un grupo selecto de personas que han decidido empujar con fuerza ¿verdad? Entonces estoy seguro que los jóvenes podemos formar parte de ese grupo que decida tener una economía responsable pero muy competitiva y muy dedicada a la generación de empleos que se propugnan por la libertad ¿no? Es correcto la libertad el Estado de Derecho definitivamente los valores democracia democracia que todos deberíamos de defender les felicito tienen mi admiración mi apoyo y nos vemos a ver si en esos días que esté llevándose a cabo su reunión mucha suerte con la reunión gracias muchas gracias gracias Juan Pablo bueno vamos con la medallista de este maratón Elena Mariscal que tiene la información completa medalla en mano y al cuello por supuesto de este maratón de la Ciudad de México Carlos y me la volví a poner para que la vieras bien pero ayer desde muy temprano miles de corredores nos dimos cita en el Hemiciclo a Juárez para participar en la edición 32 del maratón de la Ciudad de México el evento en el que resultó ganador por segunda vez consecutiva el peruano Raúl Pacheco replicó el trazado original de las olimpiadas de México en 1968 este es el reporte la edición 32 del maratón de la Ciudad de México reunió alrededor de 20 mil corredores en el Hemiciclo a Juárez replicando la ruta de los Juegos Olímpicos en 1968 esta ciudad es padrísima y vamos a disfrutarlo mucho yo creo que es muy emocionante pasar por el recorrido que hizo el maratón en los Juegos Olímpicos pocos minutos antes del pitazo inicial comenzó a caer un fuerte diluvio pero eso no detuvo el curso de la carrera ni los ánimos de los corredores 3 2 1 ha comenzado la lluvia ha comenzado el maratón de la Ciudad de México el maratón partió de Avenida Juárez hacia Paseo de la Reforma continuó por Polanco hasta llegar al bosque de Chapultepec atravesó la Condesa recorrió Insurgente Sur y culminó en el Estadio Olímpico Universitario durante el transcurso de la carrera el cielo se fue aclarando y la lluvia paró familiares amigos y espectadores alentaban a los corredores ofreciéndoles agua bebidas revitalizantes fruta dulces y refrescos sin gas un 60% de esa gente el otro bueno es el entrenamiento y todo pero es fundamental sobre todo la última parte que está todo en su vida la verdad que agradecido con todo con un tiempo de 2 horas 28 minutos y 28 segundos el peruano Raúl Pacheco refrendó su título en el maratón capitalino por segundo año consecutivo en segundo lugar llegó el etíope Abramila Asefá y el tercer lugar lo ocupó el keniano Kenneth Mungara en la categoría femenil la ganadora fue el etíope Chebargue Amare completando el recorrido en 2 horas 41 minutos y 21 segundos los primeros lugares recibieron un premio de 450 mil pesos muchísima emoción quería ponerme a llorar ya quería tirarme en el piso a llorar y patalear de la emoción pero no de verdad indescriptible hombre me siento cansadísimo pero contentísimo también si se sigue al entrar es gran emoción eh gran emoción casi casi llegas al llanto de tanta adrenalina que vas que vas soltando los corredores recibieron una medalla con la forma de una E retándolos a seguir corriendo el maratón anual hasta completar el país México con información de Omar Haddad para el financiero Bloomberg oye este bueno Elena tú corriste la mitad ¿no? yo corrí la mitad ingresé alrededor del auditorio que pasando el kilómetro 20 y lo completé corrí poquito más de 21 kilómetros oye ¿y cómo viste a la gente? ¿muy entusiasta? la gente el ambiente que se vive en el maratón es muy diferente a cualquier otra carrera porque muchísimas familias salen de sus casas tanto en Polanco en la Condesa y en Insurgentes a apoyar a dar naranjas dulces es la verdad un ambiente increíble Carlos debiste de abrir y de echarme porras no no a mí me despertaron los gritos de toda la gente que les gritaba que sí se podía y además luego hice una hora y media por el tráfico que causaron para llegar a CU bueno yo tenía que ir ahí a un concierto pero bueno un gran ambiente ¿no? eso sí es cierto sí la verdad es que en las rutas alternas el metro sigue siendo la mejor ruta para el domingo en el día de maratón sin duda sí sí es un caos la ciudad pero vale la pena después de ver que tanta gente se motiva a hacer ejercicio ¿te cansaste mucho? ¿tú quedaste exhausta? pues la verdad sorprendentemente no quedé exhausta creo que tuve muy buena hidratación previa al medio y durante el recorrido me estuve hidratando muy bien ¿lista para el otro? sí, lista para el maratón espero que el próximo año poder completar uno bueno muy bien sale pues gracias gracias Elena felicidades bueno momento de dar un recorrido por el mundo de los negocios vamos a ver este monitor industrial debido a una falla que podría provocar que los faros delanteros no funcionen correctamente Volkswagen de México informó a la Procuraduría Federal del Consumidor que llamará a revisión los vehículos de la marca Passat modelos 2012 y 2013 en las tres versiones que distribuyen en el país este llamado a revisión podría durar un año Alcea concretó un acuerdo para comprar los derechos de los contratos de arrendamiento de 10 locales comerciales y ciertos activos fijos que eran utilizados en la operación de las tiendas Coffee Bean & Tea Leaf de México debido a que esta última decidió terminar sus operaciones en el país dichos locales serán utilizados para establecer unidades de la marca Starbucks reportó Alcea Fiat Chrysler podría salir a la bolsa de Nueva York el 13 de octubre según indicó el sábado el presidente ejecutivo de la compañía Sergio Marconi el objetivo de esta oferta pública es ayudar a financiar el relanzamiento de sus marcas Alfa Romeo y Maserati exportar sus camiones Jeep a nivel global y hacer que las tres marcas lleguen a los mercados de rápido crecimiento en Asia La compañía panificadora Bimbo anunció la convocatoria a una asamblea extraordinaria para la aprobación de una oferta pública en México Estados Unidos y otros mercados fuera del país además de distribuir el aumento de capital social mediante la emisión correspondiente de acciones no suscritas para su colocación entre el público inversionista según analistas de la oferta pública primaria tiene como objetivo realizar nuevas adquisiciones Por un problema en el sistema de frenado que podría provocar que el aceite del motor llegue hasta el pedal del freno y endurecerlo la compañía alemana Audi llamará a revisión 70 mil vehículos a nivel mundial de varios modelos entre los que se encuentran el A4 A5 Q5 y Q7 fabricados entre marzo y diciembre del 2012 hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales por esta falla Fuentes del gobierno de Coahuila informaron que la compañía General Motors tiene contemplado para el año 2015 armar su compacto más vendido en todo el mundo el Chervolet Cruz en su complejo ubicado en Ramos Arispe, Coahuila Esto después del reciente anuncio de la compañía de llevarse parte de la producción de Cadillac SRX de esta misma planta a una ubicada en Tennessee, Estados Unidos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 8.5 de la mañana tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en dos ríos de Sonora Grupo México ya ha limpiado alrededor de 14 kilómetros de la zona afectada hay más de 700 trabajadores dedicados a concluir con la limpieza en estos ríos ahí ve usted estas imágenes estas imágenes fueron tomadas justamente ayer el financiero Bloomberg ha dado seguimiento a esta labor de la empresa ahí está el reparto de garrafones que ha estado haciendo la empresa Grupo México a las comunidades y bueno pues son imágenes tomadas justamente ayer este centro de acopio y reparto de nuestro camarógrafo que ha tomado esta imagen para usted allá en Sonora el reparto de agua potable bueno para tener una información equilibrada a este respecto y le tendremos más información más adelante le daremos seguimiento puntual a este tema bueno es lunes como cada semana Enrique Quintana director general editorial del financiero ya se encuentra en el estudio con su comentario de hoy ¿cómo te va Enrique? bienvenido ¿qué tal Carlos? buenos días buenos días a la audiencia ¿qué hay en el escenario económico? mira esta semana sin duda lo más relevante será el segundo informe de gobierno se presenta hoy por la tarde en la Cámara de Diputados así sin embargo ese documento el que se entrega hoy cada vez es menos relevante en cuanto a su contenido casi todo lo que contiene son datos e información que ya se conoce Carlos previamente se va acumulando a lo largo del año se va conociendo ya afortunadamente tenemos muchas otras vías para conocer la estadística de toda índole que allí se presenta lo relevante va a ser lo de mañana mañana se da el mensaje político en el Palacio Nacional el estilo del presidente Peña es no solamente hacer recuentos sino presentar acciones en algunos de sus discursos más importantes como el de toma de posesión o el pasado de presentación de las reformas en materia energética estableció un conjunto de acciones y me parece que mañana vamos a conocer otro conjunto de acciones que va a caracterizar el tercer año de gobierno del presidente Peña y probablemente todo un cambio toda una nueva etapa de la administración concluyó una muy importante la del ciclo de reformas ahora viene la de aplicaciones y hay dos o tres cosas que pueden sugerirse como probables contenidos probables anuncios de mañana una que ya trascendió Carlos es el asunto del aeropuerto sin duda se va a anunciar ya es más o menos público el arranque de los trabajos de la licitación para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México finalmente después de décadas de estarlo esperando va a ocurrir sin embargo otro cambio importante es lo que publicamos en la portada del periódico el día de hoy probablemente se anuncie una iniciativa de ley para desvincular a los salarios mínimos de toda la serie de asuntos que como unidad de medida en donde están ellos vinculados multas y prerrogativas tipo de cuestiones exactamente se va a crear una nueva unidad unidad de medida y actualización la UMA que va a sustituir a los salarios mínimos en todas las referencias federales a este respecto de modo que aquí se van a ver ya acciones concretas en esta materia en cómo poder aumentar los salarios mínimos comenzando con quitarle todo lo que no tiene que ver con el ámbito salarial probablemente se anuncie un cambio en política social en el caso de oportunidades para convertirlo en un programa productivo para tener una parte de este programa en materia productiva y sin duda se va a anunciar también que esta semana Carlos se va a proponer a Pemex y a CFE la integración de los nuevos consejos de administración algo muy relevante porque este grupo de personas van a ser las que funjan como autoridad máxima de estas dos empresas energéticas así es que hay que esperar mañana anuncios específicos y no solamente el recuento de este ciclo de reformas que ha ocurrido sino probablemente una serie de temas muy concretos que van a caracterizar a la administración en los siguientes años bueno muy bien si así es muy bien gracias Enrique estaremos en el pendiente gracias Carlos bueno vamos a enlazarnos a la mesa central con José Luis Leiva tiene información relevante de que trata José Luis Carlos se genera información en tiempo real y se da a conocer que Heineken llegó a un acuerdo para vender su división mexicana de empaques para cerveza en una operación de 1230 millones de dólares el acuerdo se da a conocer como te platico hace algunos momentos y le permitiría a la embotelladora holandesa enfocarse a su negocio de producción de cervezas según lo informa la compañía en un comunicado de prensa Heineken le venderá el negocio de empaques a Crown Holdings una empresa norteamericana que se dedica a producir latas para distintos productos incluidos cerveza obviamente el acuerdo le daría a Heineken una ganancia neta de 394 millones de dólares según estimaciones que dan a conocer analistas en la terminal de Bloomberg en estos momentos Carlos este negocio de empaques formó parte del acuerdo por el que Heineken adquirió a cervecería Cautema Moctezima por allá en el 2010 la información Carlos buenos días muy bien gracias gracias por esta información la economía brasileña se contrajo 0.6% durante el segundo trimestre del año además la cifra del primer trimestre fue revisada a la baja a menos 0.2% de esta forma la economía de este país de Brasil se encuentra ya en recesión técnica por primera vez en 5 años Elena Mariscal tienes datos cierto Carlos si los datos que tú vas a conocer es el crecimiento trimestre comparado con el trimestre anterior no propiamente la tasa anual que es la misma que te presento en esta gráfica Brasil como tú dices se contrajo 0.6% y México si lo comparamos en ese mismo trimestre que fue los resultados que tuvimos hace apenas dos semanas aumentó 1.04% Carlos si ves aquí como poco a poco se va yendo a la baja el crecimiento del PIB en Brasil sí bueno sí importante eso gracias Elena para analizar este tema me acompaña Gabriel Casillas director general de análisis económico de Banorte ¿cómo te va Gabriel? buenos días Carlos qué gusto ¿cómo? cómo comprender ¿está en recesión Brasil? sin duda sin duda ahí está a ver explícanos cómo comprenderla son dos trimestres de caída exacto dos trimestres de caída recuerda que tipo como lo miden nuestros vecinos del norte es comparación trimestral en este caso es abril mayo junio contra enero febrero marzo y enero febrero marzo contra octubre noviembre diciembre entonces así exactamente es como se ve la recesión dos trimestres ya desestacionalizados negativos entonces está en recesión no hay duda ya de ello se supone que eso no debe ser el único criterio hay que voltear a ver el empleo hay que voltear a ver otras cifras pero realmente la inversión en este segundo trimestre se cayó 11.2% entonces una caída tremenda hay una incertidumbre con el tema de las elecciones si la elección está cerca y la muerte del candidato de Eduardo Campos reconfiguró la paleta de preferencias electorales sin duda yo creo que es el tema más importante como ligamos esta cifra de recesión con las elecciones o sea recordemos que por ejemplo en febrero las preferencias electorales para Dilma tenía 54% de la intención del voto y estas actualmente ya se cayó en menos de 7 meses 20 puntos porcentuales está en 34% se acercaba bueno en aquel dato que tú dices apenas venía el mundial de fútbol exacto entonces mundial de fútbol que perdieron y perdieron feo contra Alemania lo vimos luego después tienen esta recesión posibilidad de racionamiento de la electricidad es otro tema bien importante en Brasil porque han tenido una sequía muy fuerte y la mayor parte de la energía eléctrica se genera vía hidroeléctricas entonces con la sequía hay posibilidad que se empiece a racionar la energía eléctrica y entonces tengan apagones cosas del estilo entonces realmente se ve muy complicado para DIGMA que se pueda reelegir ahora hay dos cosas importantes que señalar aquí la primera es siempre que veo las encuestas como tú sabes Carlos en los países donde hay segunda vuelta pregunta en la primera vuelta por quién votas en la segunda vuelta por quién votarías entonces en esas por ejemplo y aquí es donde entra el desafortunado evento de Eduardo Campos que mencionabas este accidente fatal en el cual se ve que por ejemplo Campos era el tercero en la primera vuelta él quedaba con 8% de la intención del voto así es y en cambio ahora que después del desafortunado evento entra Marina Silva si la candidata exacto y bueno las preferencias se suben y para la segunda vuelta gana ella en la segunda vuelta en la primera tiene 29% muy cerca del 34% que tiene DIGMA pero eso la habilita a ser finalista junto con DIGMA para la segunda vuelta exactamente y ahí el candidato del partido bueno conciado de derecha que es el social democracia brasileña sale y él ya comentó hace una semana y media que si llega a ganar Marina bueno no a ganar pero si llega a ella a quedar en la segunda vuelta que entonces el partido de social democracia brasileña la va a apoyar a ella entonces creo que tiene la verdad se ve muy factible que gane y bueno con este dato de recesiones como ya casi lapidario lapidario es un escenario que se configura ya muy certero aunque bueno no hay nada escrito claro te pregunto en el escenario internacional económicamente Brasil como se está observando en este momento pues bastante mal o sea lo que le ha ayudado a Brasil para que no sufra una salida tremenda de flujos es que el banco central estuvo subiendo tasas subió tasas tuvo un ciclo de política monetaria restrictiva fuerte y largo en donde la tasa de referencia anda por arriba del 11% que en México la tenemos en 3% entonces realmente eso es lo que ha ayudado que en el relativo en conjunción con que los países desarrollados las tasas siguen muy cercanas a 0% pues los inversionistas dicen ok Brasil no me está dando nada por el momento el crecimiento está cayendo no hay inversión pero me da rendimientos exacto pero bueno yo subí el banco central tanto que bueno me quedo ahí un ratito mientras a ver qué pasa pero eso tiene un problema potencial muy alto porque en el momento en el que suban las tasas en el FED o en el mundo cambian un poco las cosas bueno ahí hay un problema la fragilidad de Brasil se va a ver ahora hay un problema doble para Brasil porque ellos se beneficiaron mucho de las exportaciones a China cuando China crecía a 10 a 11% ahora que está creciendo 7.5% exactamente entonces claramente por un lado le están pegando por ahí y el otro golpe es cuando suban las tasas el FED como tú bien lo comentas entonces tiene un doble golpe que uno ya le está pegando que es de China y el de Estados Unidos les puede pegar en cualquier momento en los siguientes 6-8 meses y lo peor es que mientras estuvieron exportando a China y mientras recibieron dinero gratis que les llovía con todas las políticas monetarias ultralaxas pues no hicieron las reformas estructurales que requerían eso quiere decir no hay reformas estructurales en Brasil ni siquiera se plantean no parece bueno se discuten y las ha planteado el candidato Neves la verdad de los demás no se han planteado reformas necesitan una reforma fiscal de urgencia una reforma laboral en Brasil y sabes que una reforma yo creo de desregulación económica por lo complicadamente burocrática que es la economía simplemente con la parte de petróleo con todos los cambios que hizo Dilma de contenido nacional les ha pegado muy muy fuerte muy mal tanto que por eso la inversión se ha caído muy fuerte entonces necesitan esas reformas para quitar o desactivar todos estos cuellos de botella y entonces cambian sus fuentes de crecimiento algo más que sea sostenible no que sea más al interior sino que sea sostenible inclusive abrirse las exportaciones como porcentaje del PIB no llegan ni al 12% en México son 26% La economía es una economía muy cerrada vamos a ver un fragmento de lo que dice Carlos Hamilton Araujo director del Banco Central de Brasil recientemente en este agosto hablando del tema de inflación y concluimos La nossa a nuestra visión es de que la inflación a lo largo del tiempo va a entrar en trajetoria de convergencia probablemente a gente deba observar un recuo más acentuado de la inflación en 2016 en 2015 de acuerdo con nuestro escenario nos tenemos una inflación menor que que nos proyectamos para este año Como conclusión después de observar esto Gabriel está un problema de inflación es importante que tan importante es en este momento Yo creo que es muy importante yo respeto al director Hamilton pero yo no creo que cumplan su meta de inflación ni que vaya a haber una convergencia en el año que él dice en 2016 o sea realmente lo que se ve es que el Banco Central estuvo subiendo tasas tuvo que hacer una pausa un poco por el tema electoral no podía seguir subiendo tasas durante este periodo electoral se hubiera visto como que el mismo Banco Central estuvo en contra de Dilma y recordemos que el Banco Central en Brasil no es independiente como en México el Banco Central de Brasil estaba en manos de Secretaría de Hacienda y hace unos años se quitó eso pero ahora está en manos del presidente entonces no es independiente y probablemente después de la elección para paliar la inflación tengan que seguir subiendo tasas y volver a retomar un ciclo restrictivo para que realmente la inflación converja porque allá van a tener este problema espantoso de tener bajo crecimiento y alta inflación que complicado muy complicado para Brasil y pues se va a ver en las elecciones como sabes 5 de octubre primera vuelta 26 de octubre segunda vuelta y claramente los mercados van a estar muy atentos México mucho mejor parado en este momento sin duda mucho mejor parado Máxime que ya está acelerando la economía va a ser clave ahora como ya lo comentaste con Enrique el informe el informe va a ser clave para ver ok ya se hizo muy buen papel de legislador tú lo escribiste en un artículo en Forbes hace algunos meses ahora tienen que volverse operador ya tenían que haberse vuelto pero ahora tiene que ser muy claro en este informe es el momento exacto y algo bien importante que los mercados van a estar todavía mucho más atentos la entrega al presupuesto que la fecha límite es el 8 de septiembre como sabes esa va a ser clave para saber si muchas de las cosas que se dijeron en el informe ya están programadas con dinero tienen que venir expresas en este presupuesto exactamente muy bien fenomenal análisis muchas gracias Gabriel como siempre muchas gracias Carlos gracias muy buen día Elena Mariscal tienes información de vivienda Elena la entrada en vigor de una nueva política gubernamental de vivienda obligó a muchos desarrolladores de casas a orientar sus planes de edificación hacia la vivienda vertical para conocer más sobre este tema nos enlazamos a la mesa central con Issa Santarrita reportera del financiero adelante Ilse muchas gracias Elena así es pues la nueva política de vivienda busca que los edificios crezcan hacia arriba para reducir los costos que implica llevar servicios calles transporte y fuentes de empleo a lugares remotos por ejemplo Grupo Copri uno de los desarrolladores de vivienda más activos en el DF actualmente tiene un desarrollo de 2.500 departamentos en un espacio de 45.000 metros cuadrados ubicado en San Antonio aquí en el Distrito Federal cada departamento se vende en rangos de 1 millón a 1.5 millones de pesos pero si la empresa hubiese decidido hacer casas de segmento medio pues hubiera salido alrededor de 300 casas entonces en realidad se trata de un tema pues de deficientar el uso del espacio esto es lo que hace para algunos desarrolladores de vivienda pues un negocio rentable bueno Grupo Copri es como ya lo dijimos es uno de los desarrolladores más activos aquí en el DF y vemos en realidad que es un ejemplo de muchos que han cambiado sus proyectos actualmente 90% de los nuevos desarrollos que se inscriben en el Distrito Federal o que se inscribieron en el primer trimestre de 2014 fueron proyectos de vivienda vertical mientras solo 7% se trató de vivienda horizontal aunque actualmente pues 60% del parque habitacional de México todavía es vivienda horizontal te dice pero ¿cuál es la diferencia de cosas entre construir vivienda vertical y la de tipo horizontal? pues mira los desarrolladores afirman que construir departamentos requiere de una inversión mucho más elevada que una vivienda horizontal y también requiere de un mayor tiempo para recuperar la inversión dice ¿qué ventajas tiene comprar un departamento contra una casa en la periferia de la ciudad? pues mira entre las ventajas se encuentra principalmente la cercanía a centros de trabajo vías de comunicación y sobre todo servicios todo esto toda esta mezcla genera plusvalía cifras de la sociedad hipotecaria federal revelan que en el distrito federal es la entidad donde más crecieron los precios de las casas y departamentos en todo México en la primera mitad de 2014 pues los precios de la vivienda tanto usada como nueva crecieron en promedio 7.5% con respecto del mismo periodo del año pasado Elena perfecto muchas gracias por tu reporte completo hacemos una pausa en un momento continuamos estamos en el financiero número gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 José�지zal Tam , hay un grupo de población que es minoritario pero que está en esa situación de tener un bajo poder adquisitivo por un salario mínimo. Pero muchos están registrados como tal. Pero susistas han registrado como salario mínimo pero su dinero es de las propinas. Bueno, evidentemente que la precarización del mercado laboral y los distintos esquemas de contratación y de asociación entre trabajadores y empleadores. también se deben de estudiar porque justamente sí hay ahí una parte nebulosa en donde no nos deja percibir exactamente cuánto es la gente que gana cuando mucho es el salario mínimo y que al final del día en realidad percibe más recursos justamente por esas propinas, por esos distintos medios de formas de pagar. ¿Ustedes piensan que es inflacionario, como dijo el Banco de México? Bueno, es muy claro que los diversos estudios que existen sí muestran que aumentos en el salario y tienen un impacto en la inflación, eso de hasta cierta forma es natural. La propia propuesta del gobierno de la Ciudad de México muestra que tiene un impacto poco menor al 1%, que en términos de inflación es bastante significativo y en este sentido es un aspecto que no se puede negar. Es que si sube el salario mínimo y los patrones repercuten eso en los precios finales de los productos y servicios, hay una afectación, ¿no? Al final del día parte del problema que tiene la economía mexicana en general es, digamos, la baja productividad. Esto que implica cualquier incremento en salarios o en los costos de producción, llámese energía eléctrica, combustibles, etcétera, tiene un impacto al final del día en los precios. Mientras no logremos tener incrementos en productividad, mientras no logremos también tener mejoras en la parte de informalidad, que también acarrea costos subterráneos, digamos, al sistema productivo mexicano, pues al final del día cualquier movimiento sí tiene una influencia sobre los precios, mayor o menor, pero la acaba teniendo. Oye, José Luis, cuando uno observa la propuesta para el próximo año del gobierno del Distrito Federal, 82 pesos, ¿no? ¿Esta ruta que plantea el gobierno del Distrito Federal es la adecuada? ¿Es poco, es mucho? ¿Cómo sabemos la magnitud con la cual tenemos que llegar? Creo que al final del sexenio planteaban 171 pesos, alguna cosa de este tipo. Bueno, evidentemente que ahí la viabilidad es cuestionable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la mayor parte de restricciones financieras para poder dar ese incremento se encuentra en la pequeña empresa, en el micronegocio, en donde su capacidad financiera está muy restringida. Por lo tanto, a mí me parece que en realidad lo que tiene que buscarse es un esquema mucho más gradual en donde debemos reconocer algo. Nos llevó 40 años tener esta precarización del salario. Evidentemente que la recuperación es complicada, que se logre dar en 3, 4 años. Claro, hay un proceso que hay que observar, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver un sondeo, a ver si tenemos el sondeo en donde la gente, le preguntamos a la gente, responde cuál es el proceso, el parámetro para incrementar el salario mínimo. Vamos a mirar. Lo que pasa es que no se puede subir nada más así porque puede incrementarse mucho la inflación. O sea, tiene que haber todo un estudio realmente para poderlo determinar. porque el problema es que no se va a incrementar nada más el salario, sino se incrementarían los servicios. Yo creo que tiene que ser la necesidad de la gente estudiarla mejor para dar un incremento razonable sin que afecte a los demás. El salario mínimo es muy difícil. Estamos cargando con conceptos desde el siglo pasado, en primer lugar. Entonces, el parámetro sería, primero, actualizar las bases en las que se calcule el salario. Y después que vendría, un desastre, porque sería ajustar todos los impuestos a los salarios mínimos, ya que el Seguro Social y algunos impuestos se basan en el salario mínimo. En realidad es solamente una referencia. José Luis, para concluir, ¿cuál sería tu recomendación, la recomendación de ustedes del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, para que este debate sea ordenado y eventualmente llegue a buen puerto? Bueno, evidentemente uno recupera el papel del salario mínimo, que es una red de protección social. Segundo, plantear que esto no se puede lograr de un año para otro. Tercero, involucrar a todos los agentes que deben estar en este debate. Evidentemente, gobierno federal, estatal, empresas, sindicatos, universidades, para hacer propuestas reales, viables y que nos den una transición a ello. Y no perder de vista algo. Al final del día es la empresa la que paga. Y el problema que tenemos es que muchas de las pequeñas empresas, aún las medianas y los micronegocios, tienen restricciones financieras muy relevantes en este momento y que primero es importante elevar esa productividad, formalizar a la economía para hacer viable este incremento. Muy bien. José Luis, muchas gracias. Gracias por el tema. Gracias. Bueno. Bueno, me voy a parar de esta mesa porque voy a ir al otro lado del estudio, diciéndole y contándole que la stevia es este endulzante natural, usted lo conoce, ¿no? Que hace, es una planta nativa de Uruguay, de Uruguay y bueno, de Paraguay, perdóneme, y endulza además de 200 a 300 veces más que el azúcar en América del Sur. Ha sido utilizada la stevia desde hace siglos y desde hace décadas también se usa en Asia. Coca-Cola está lanzando una nueva opción de su bebida insignia, endulzada con extracto de hojas de stevia y azúcar, la cual aporta 36 calorías por cada 200 mililitros para conversar sobre el tema. Me acompaña en el estudio José Luis Basauri, director de marca de Coca-Cola. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lanzan ustedes una Coca-Cola, ¿cómo se llama esta Coca-Cola? Coca-Cola Life. Life. Coca-Cola Life a partir de hoy, primero de septiembre, la vamos a poder encontrar en el mercado en todo México. Sí. Obviamente va a ir la distribución de manera progresiva creciendo a partir del día de hoy. Es lo que estamos viendo en pantalla. Correcto, correcto. Esto primero se lanzó en Argentina. Se lanzó en Argentina el año pasado, siguió con Chile, luego el Reino Unido este año y ahora México. ¿Cuál es la expectativa que tienen para la venta de este producto? Pues mira, creemos que es una opción muy relevante para el consumidor mexicano. Esta es nuestra más reciente innovación que traemos, creemos que a un grupo de consumidores le va a ser muy relevante, por lo que mencionabas hace un segundo. Combina el delicioso sabor de Coca-Cola, pero está endulzada naturalmente con esta combinación entre extracto de hojas de stevia y azúcar, lo cual lo permite ser bajo en calorías. ¿No cambia mucho el sabor? Bueno, es un sabor distinto, pero igual de delicioso como cualquier Coca-Cola. Oye, ¿el plan de negocios es muy ambicioso para este producto nuevo? Sí, claro, imagínate. Es nuestra marca insignia y lanzar una cuarta Coca-Cola al mercado pues no es cosa menor. Entonces, tanto la compañía Coca-Cola como todos nuestros socios embotelladores, a lo que nos referimos como el sistema Coca-Cola, estamos completamente enfocados en este lanzamiento. ¿Se ponen nerviosos con un lanzamiento así? Pues más que nerviosos, muy emocionados, porque de nuevo, nuestra marca insignia y que reciba a su cuarto hermano, que vamos a tener Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero y ahora Coca-Cola Life, pues es muy emocionante. Es como la llegada de un nuevo miembro a cualquier familia. ¿Cómo le ha ido en el Reino Unido, por ejemplo? Acaba de empezar literalmente en las últimas semanas, así que todavía es muy pronto para tener una lectura, pero creemos que le verá muy bien a esa innovación. Desde Atlanta, ¿cómo se observan estos lanzamientos? ¿Qué se piensa estratégicamente de este tipo de extensiones, marcas nuevas, lo que van lanzando? Mira, Atlanta es muy... Ahora sí que nos empuja y nos ayuda a que traigamos las innovaciones que hagan sentido en cada uno de los países en los que operamos. Entonces, al haber encontrado este grupo de consumidores para los cuales esta propuesta les es relevante, pues obviamente Atlanta mira con mucho agrado y con mucha expectativa qué va a pasar en un mercado tan importante como México. ¿Los precios serán similares? Iguales, iguales a Coca-Cola regular o clásica. ¿Las presentaciones serán similares? Similares, va a tener un poquito menos presentaciones, pero lo vas a poder encontrar en vidrio, en lata y en PET. Y es importante mencionar que las presentaciones de PET utilizan la tecnología de Plant Bottle, que es esta tecnología que ya habíamos lanzado en el mercado hace un par de años, donde el 30% de la resina viene de plantas. Entonces, hace mucho sentido incluir esta tecnología dentro del empaque de Coca-Cola Life. ¿Está muy entusiasmado el equipo en México? Totalmente. Felices de dar la bienvenida. José Luis, muchas gracias. Les ven muy bien. Coca-Cola Life. Coca-Cola Life. Bueno, pues alguna innovación importante. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Mucho éxito para el producto y para todo lo que haga la empresa. Bueno, llegamos al final del programa. Mi nombre es Carlos Mota. Le agradezco su compañía. Elena Mariscal, de nueva cuenta. Felicidades. Gracias por tu compañía hoy. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos mañana a las 7. Así es. Mañana martes en punto de las 7 de la mañana, ya con el informe de gobierno entregado, pero a la expectativa mañana, por supuesto, del mensaje político del presidente Enrique Peña Nieto, que será a las 12 del día. Nos vemos mañana aquí en El Financiero Bloomberg. Gracias y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.